Armas y Militaria, el canal de balística de la República Argentina. Bueno, vamos con un videíto de emergencia. Antes que nada, les pido que lo compartan. Este video es de libre reproducción, así que cualquiera que quiera lo puede compartir, lo puede ver. No hace falta que ni me pregunten. Bueno, les voy a comentar qué es lo que está sucediendo, que es un tema importantísimo. Ha comenzado la incautación de armas de legítimos usuarios con CLU en SIDA, acorde a la disposición 174 barra 22 de la ANMAC. Recuerden que hice un video específico sobre esa disposición, que todos los que son tiradores de teclado, no pasa nada, es una vez más. Empezaron a llegar las notificaciones a los legítimos usuarios con credenciales vencidas. Por el momento le están llegando a legítimos usuarios que tienen credencial vencida hace mucho tiempo y que tienen bastante material. No es que le están llegando a los que se les venció en las prórrogas del COVID ni nada. Le están llegando a los que tienen más de hace cinco años más o menos vencida la credencial. Cinco o más tiempo. O les comento qué es lo que está pasando. Están empezando por ahí. O sea, no es que esto se va a quedar ahí. Esto va a seguir, se va a llevar puesto un montón. ¿Qué está pasando? Por todos lados en las redes están empezando a aparecer fotos de notas de la ANMAC en las que se emplaza a legítimos usuarios que tienen la selevencida como se les declara la inhabilitación de la credencial. O sea, la credencial que pasa a estar inhabilitada se los intima a llevar la totalidad del material, o sea, todas las armas que tengan, todo el material registrado que tengan y entregarlos en el Registro Nacional de Armas. Después se les da al final, esto al final se les da la opción. Disculpen, me parece que esto no está planificado. Un video hecho así al tum-tum es muy informativo. Después se les da la opción de si desean pueden enajenarlo, o sea, transferirlo, venderlo, entregarlo en una armería o demás. Lo que no pueden hacer es seguir teniendo material porque tienen la CLU vencida. Y también se les aclara que si quieren pueden renovar su CLU. Yo les comento lo que estuve averiguando mediante conocido, Salutara, en fin, todo lo que pude al respecto. Datos reales. Vamos con la realidad. Lo que va a hacer el ANMAC es anoticiarlos al domicilio declarado, que es el domicilio en donde ustedes declararon que es su domicilio legal en la última vez que renovó el legítimo usuario, que es a donde realmente los tiene que notificar a ustedes de que tienen, de esta notificación que está circulando por todos lados, que la tengo acá, la imprimí, ¿ven? Esta notificación, que tienen que entregar el armamento o iniciar el trámite de renovación o vender el armamento. Si ustedes no lo hacen, la misma notificación dice que se informará a la fiscalía del ANMAC para que se inicien las acciones legales por, obviamente, tenencia ilegal de arma. Ojo con eso, porque eso habilita el allanamiento. ¿Qué estoy diciendo con esto? Por una simple falta administrativa, como es tener una CLU vencida, no va a haber allanamiento. Pero, si a ustedes les inhabilitan la CLU por haber estado vencida y la notifica a la fiscalía del ANMAC, la fiscalía del ANMAC va a pedir el allanamiento de su casa por tenencia ilegal de arma. Y les van a patear la puerta de la casa. Muchachos, cuando salió esta resolución, yo les dije, renueven o vendan el armamento. Recuerdan que les dije, aunque sea, metan el trámite, porque el trámite tiene efectos suspensivos. El inicio del trámite tiene efectos suspensivos. Así como yo se los digo, el inicio del trámite tiene efectos suspensivos. Si a ustedes les llega esta nota, inician inmediatamente el trámite de renovación y, con esta misma nota, adjuntan una nota dirigida a la directora del ANMAC informándole que en relación a la intimación recibida con fecha tanto, con tal fecha iniciaron los trámites de renovación para parar la bronca porque les van a patear la puerta de la casa, porque van a estar ustedes en su casa jugando con sus hijos o con sus nietos o con su perro o su gato, y va a caer una comisión policial, les van a romper la puerta y les van a decomisar todas las armas y les van a notificar que tiene una causa por tenencia ilegal de armas y no las van a poder creer. ¿Está? No se enojen conmigo, porque yo cuento esto y después me dicen no, porque yo hablé con no sé quién. Va a pasar eso. Después ustedes podrán ir a pelear a cualquier estrado judicial y dentro de cinco años veremos. Esto es como cuando yo hice el video sobre portar sin autorización. No, pero yo, está bien, pero ¿cuánto lío te comiste? ¿Está? Después las van a tener que ir a pelear, van a tener que gastar en un abogado, todas sus armas van a haber sido decomisadas, vamos a ver cómo termina y hay que ver cómo sale. Entonces, ahorrense el problema. Si no quieren renovar, vendan el material antes de que se lo decomicen y lo pierdan. Vayan a una armería del barrio de confianza, entreguen todo ahí y por lo menos van a recibir unos cuantos mangos. Véndanselo a una persona. Lo que no tienen que hacer es entregárselo a otra persona y que no les meta el trámite. Asegúrense que se lo van a entregar a alguien que en el momento va a meter el trámite. Porque yo hubo varios que me dijeron no, yo se lo doy a mi primo. Sí, y tu primo, si no se lo transfieren a su nombre, siguen estando a cargo tuyo y te vas a agarrar un dolor de cabeza que ni te imaginas. Bueno, esta notificación que está dando vueltas por todos lados es del 23 de enero. Pero yo ya he visto y me han contado que hay otras más, incluso algunas anteriores. Así que, por favor, se las voy a volver a mostrar. Acá está. Esta la imprimí. Me la mandaron, la imprimí. Es la que está dando vueltas por todos lados. Pero me han contado que están llegando por todas partes. No es algo raro. Y estoy hablando con todas las personas conocidas que hay y todos me dicen lo mismo. Que vendan el armamento porque se lo van a decomisar. Así que, bueno, no se enojen conmigo, muchachos. Ustedes se enojan conmigo. Me dicen, mi seguridad, vos tenés que entender. Señores, yo no tengo que entender nada. Hagan lo que quieran. Lo que yo no quiero es que ustedes salgan perjudicados. Quiero que me entiendan eso. Lo aclaro, porque yo cada vez que veo estos videos me dicen, vos tenés que entender. Acá yo te voy a explicar. Vos no me expliquen nada. Yo no tengo que entender nada. Lo que yo no quiero es que salgan perjudicados. Lo que yo no quiero es después encontrarme con un legítimo usuario que tiene una causa penal. No quiero encontrarme con un legítimo usuario que le decomisaron 20 armas y perdió un montón de guita. No quiero encontrarme con esas cosas. Yo lo que quiero es que la gente esté bien en este rubro que yo tanto quiero. Entonces, por favor, inmediatamente metan el trámite de legítimo usuario. Si no lo pueden meter al trámite por alguna razón o no lo quieren meter, desapodérense del material. Vendan el material. Pero no vendan uno o dos y se queden con una a ver qué pasa. Porque se van a meter en un lío bárbaro. Desapodérense de todo el material. Si no, pónganselo a nombre de su esposa, pónganselo a nombre de su hijo, háganle hacerle a legítimo usuario un pariente y transfieranselo. Pero no se queden con nada porque los van a reventar. Porque la mano viene bravísima. Aparte, esto acá no se termina. Ya les voy adelantando que estoy haciendo el video. Un legislador de Cambiemos de Santa Fe presentó un proyecto de ley que prohíbe hasta los cuchillos. Aires comprimidos, valle, va por todo. Va por todo. Un diputado nacional de la provincia de Santa Fe junto por el cambio. Estoy preparando el video. Lo que pasa es que este video salió de esas curadas. Bueno, como dato anecdótico les comento que siempre me preguntan cuándo voy a dar una charla. En el marco del Centro de Capacitación Superior de Seguridad Integral de la provincia de Río Negro, en Viedma, los días 21 y 22 de febrero, voy a dar una charla sobre introducción a la balística de las armas portátiles. Y el 23 y 24 de febrero, legítima defensa, empleo racional de la fuerza y de las armas. Así que voy a dar charla sobre eso. El que está interesado se puede comunicar al 2920, 29197, perdón, 2920, 29197, 6. Reitero el teléfono del Centro de Capacitación Superior de Seguridad Integral, 2920, 29197, 6. Señores, para seguir con el tema, este año se vota. Este año se vota. Piensen lo que van a hacer. Piensen a quién van a votar. Porque la mano viene jodida. Tanto por los K, como por los de Cambiemos. Los K, con esto, todo lo que no hicieron durante los primeros años del gobierno de Alberto, lo están haciendo ahora en un mes o dos meses. Y los de Cambiemos no paran. Ahora ya directamente, ya les digo, ya presentaron un proyecto de ley para que no haya ni ballestas. Ni cuchillo. Yo cuando vean el proyecto de ley no va a haber más gaucho con cuchillo. Es impresionante. Lo estoy preparando porque hay que explicarlo bien porque la gente ni siquiera lo entiende de la magnitud de todo lo que quieren prohibir. Así que, bueno, ya saben, este canal apoya abiertamente a Javier Milei. Yo apoyo abiertamente a Javier Milei. No lo oculto. No soy como los de C5N que no dicen que son abiertamente kirchneristas o como los de Canal 13 o de La Nación que no dicen que son abiertamente de Cambiemos. Yo no tengo ningún problema. Este canal apoya abiertamente a Javier Milei. Y, muchachos, si Javier Milei no gana, vayan comprándose un rulero y un globo porque van a tirar venenitos al costado de la zanja porque se nos viene el desarme total. Porque esto que hizo ahora el aumento de precios de locos que hizo este gobierno y ahora esto es destruir la mitad de los legítimos usuarios o lo que quedaba. y pensaba que nos habían metido el bloqueo que estaban los trámites paralizados por la locura de la pandemia y Macri por el tema de 10 Consulting que fue la estafa más grande de la historia. Y los de Cambiemos se vinieron con todo. Hay proyectos de ley para ser dulce. Todos de desarme, por supuesto. Nunca desarme delincuentes porque el santafesino este podría presentar un proyecto para desarmar los narcos en Rosario. No, en lugar de eso quiere desarmar a los que hacen arquería, a los que tiran con ballesta, a los gauchos que andan con el cuchillo y no sé a quién más. A los que hacen arma neumática. Disciplina olímpica, por otro lado. Así que, bueno, ya saben, compártanlo, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Auspician Armas y Militaria Estudio Jurídico Integral Belgrano y Asociados Ciudadanía Italiana Nacionalidad Española Derecho Internacional Penal 24 Horas Accidentes de Trabajo Accidentes de Tránsito Divorcios Sucesiones Y Jubilaciones